Preparate para una experiencia sin igual, donde la realidad se entrelaza con la imaginación y los límites se disuelven ante tus ojos. Hoy estás a punto de desvelar los secretos ocultos del éxito, sumergirte en las profundas aguas de la inspiración y elevarte más allá de tus propias expectativas. Este es el lugar donde los sueños se convierten en logros y donde los obstáculos son simplemente peldaños hacia el triunfo. Acompáñenos en este viaje épico, donde las historias de grandes héroes se convierten en su fuente de inspiración, y donde cada palabra es una chispa que enciende el fuego de su determinación. No solo nos esforzamos por alcanzar la excelencia, la abrazamos con pasión. Estás a punto de descubrir las llaves que abrirán las puertas de tu futuro más grandioso, donde el éxito y la realización son el destino final. Así que deja atrás cualquier duda, cualquier vacilación, porque estamos a punto de entrar en el reino de la verdadera transformación. Es hora de recorrer el camino del éxito y la plenitud. Bienvenido a un mundo de posibilidades ilimitadas, bienvenido a la revolución de tu vida. Si eres una de esas personas que se enfrentan a tiempos difíciles y se aferran a la fe como faro de esperanza, créeme, el cambio está en camino. Estás en el lugar adecuado, y voy a compartir contigo una oración de poder trascendental que puede parecer increíble, pero si la abrazas con profunda fe, puedo garantizarte que el flujo de la abundancia se desplegará en tu vida en menos de 30 minutos. Cierra los ojos un momento, respira hondo y deja que todo el caos del mundo exterior se disuelva. En este instante, estás a punto de conectar con lo divino, de entrar en la frecuencia mágica de la manifestación. Ahora, imagina que tu vida se transforma, que puertas que estaban cerradas se abren, que tus finanzas fluyen con facilidad, que tus deudas desaparecen y que la suerte te sonríe. Visualiza oportunidades brillantes y personas que te apoyan en tu camino hacia la prosperidad. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like ahora, y suscríbete al canal de la conexión divina para no perderte ningún nuevo vídeo, y no te olvides de activar las notificaciones en rosa para estar al día de todas nuestras noticias transformadoras. También puedes colaborar con el canal donando cualquier cantidad simbólica a través del botón YouTube Toomach. Te recomendamos que reces esta oración durante al menos 21 días consecutivos, para obtener la reprogramación mental necesaria en tu vida, y en consecuencia, sentir la energía divina fluyendo en tu vida, y transformar tus sueños en realidad. Para recibir la bendición del dinero inmediato, escriba en los comentarios. Me estoy volviendo próspero, estoy iluminado, soy digno y merecedor de todo lo que el universo tiene para ofrecerme. Con esta visión en mente, comenzaremos nuestra oración. Padre Celestial, poseedor de todo el poder en el universo, vengo a ti con humildad y devoción. Hoy, clamo desde el fondo de mi corazón por una transformación en mi situación financiera, confiando plenamente en tu infinita bondad y misericordia. Te pido, Padre, que abras las puertas que me han sido cerradas, que liberes mis finanzas extrayendo los recursos necesarios para pagar todas mis deudas. Te pido suerte en todo lo que emprenda, oportunidades que me hagan prosperar. Manifiéstate, Padre, pues creo con toda mi alma en tu poder. Tú eres el creador del universo, el poseedor de toda prosperidad, el Rey de reyes, mi único Salvador. Tu generosidad es infinita, y te pido humildemente tu providencia. Solo en ti, Dios de lo imposible, creo, espero, creo y confío que en menos de 30 minutos después de esta oración, veré el milagro financiero ante mis ojos. Bendecirá mi vida con la paz y la tranquilidad que tanto anhelo. Mi fe en ti me sostiene, Padre mío. Entrego mi vida en tus poderosas manos, reconociéndote como el único Dios y Salvador. Te agradezco profundamente sentir tu amor, guiando mis pasos y abriendo la puerta a tus bendiciones. Tengo una confianza inquebrantable en tus promesas, porque sé que este milagro es una realidad que está a punto de manifestarse. Que así sea. Respira profundamente, mantén la fe y permite que esta oración se manifieste en tu vida, trayendo la transformación que mereces. Recuerda, la esperanza y la fe son poderosas, y días mejores están en camino. Estás en el camino hacia la prosperidad y la paz. Porque creo que en menos de 30 minutos, seré testigo de una gran prueba de que me estás escuchando. Te estoy profundamente agradecido por todas las veces que me he dirigido a ti y he sido prontamente sostenido por tu amor, por todas las veces en que, aun sin merecerlo, me he visto envuelto por tu bondad. Siempre me has sorprendido en los mejores y en los peores momentos, dándome las herramientas necesarias para superar cada dificultad. Hoy, Padre, te entrego mi vida y todas mis preocupaciones económicas, con la certeza de que tú te ocupas de todo por mí. Sé que eres un Padre bondadoso, generoso y protector, y que no tengo que preocuparme ni temer nada, porque siempre estás velando por mí, pase lo que pase. Con profunda fe y sincera gratitud, profetizo en nombre de tu gran poder y confío plenamente en que, a partir de hoy, mis finanzas prosperarán, y todas mis deudas quedarán saldadas, desapareciendo para no volver jamás. Tendré un flujo constante de abundancia en mi vida, y solo mantendré pensamientos positivos, mirando siempre hacia el futuro y extrayendo valiosas lecciones del pasado. Creo que mi prosperidad se está manifestando ahora, y les agradezco por mostrarme cómo manejar mis finanzas y crecer financieramente en todas las áreas de mi vida. Gracias por todas las recompensas que he recibido, y continuaré trabajando diligentemente y dando lo mejor de mí en todo lo que me proponga, para merecer más y más bendiciones y milagros financieros en mi vida. Gracias, Padre Creador, por llevar la buena nueva a los necesitados, enseñándonos la sencilla y profunda verdad de que todo lo que pedimos con verdadera fe se nos concede fácilmente. No tengo ninguna duda de que esta verdad divina de la riqueza y la prosperidad es el camino verdadero, sencillo y natural para mí. Como una lluvia torrencial, la riqueza fluye en mi vida, trayendo todo lo que quiero y necesito para ser feliz, incluyendo abundancia, salud, amor, paz y armonía, siempre compartidos con mi familia y seres queridos. Padre Celestial, te damos las gracias y te bendecimos por satisfacer nuestra urgente necesidad económica. Estamos recibiendo nuestra petición ahora mismo, y está viniendo de todas las direcciones del universo para satisfacernos. Que así sea. Gracias por mantener siempre tu corazón abierto a nosotros y por cumplir tus promesas. Te damos gracias por haber manifestado ya nuestra petición, de acuerdo con esta verdad, declaramos la manifestación de la herencia de los santos para todos aquellos que la necesiten. Amén. Recuerda que el potencial ilimitado reside en tu interior. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción que realizas forja tu destino. Usted es el artífice de su propio éxito, y las estrellas están alineadas a su favor. En el centro de nuestra búsqueda del éxito y la realización se encuentra una verdad fundamental, la fe y la determinación pueden mover montañas. Mientras exploramos los secretos del triunfo, es imperativo recordar que a menudo el mayor obstáculo al que nos enfrentamos somos nosotros mismos. Nuestras dudas, miedos y autocrítica pueden impedirnos alcanzar todo nuestro potencial. Para superar estos obstáculos internos, es esencial cultivar una mentalidad positiva y una creencia inquebrantable en nuestra propia valía. Debemos recordar que somos capaces de superar cualquier reto que nos plantee la vida. La clave está en alimentar nuestra confianza, afrontar lo desconocido con valentía y aceptar las lecciones que aprendemos por el camino. Al terminar este viaje de descubrimiento e inspiración, nos llevamos con nosotros el recordatorio de que el éxito es un viaje continuo, no un destino final. Seguiremos afrontando retos, creciendo y evolucionando, y eso es lo que nos hace más fuertes cada día. Que estas palabras resuenen en tu mente y en tu corazón mientras te aventuras por el mundo en busca de tus propios logros. Recuerda que la transformación empieza de dentro hacia afuera, y que tu potencial es realmente ilimitado. Suscríbete a nuestro canal para recibir más orientación e inspiración en tu viaje. Comparte estos conocimientos con quienes creas que también podrían beneficiarse. Juntos, sigamos construyendo un futuro mejor, en el que el éxito y la realización sean la norma, no la excepción. Gracias por formar parte de esta comunidad de buscadores de la excelencia. Hasta la próxima aventura. Recuerda que el potencial ilimitado reside dentro de ti. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción que realizas da forma a tu destino. Eres el arquitecto de tu propio éxito, y las estrellas están alineadas a tu favor.